Bien, la verdad muy contenta, con muchas ganas y a ver qué pasa en esta edición. Uff, parece una encuesta, ¿no? Una desatisfacción. He seguido T, he seguido T, claro, evidentemente, y pues no soy muy, 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 muy fan, pero al final era algo que estaba dentro de mi vida porque artistas que salían de ediciones pues también sonaban en la radio, así que al final pues como que he trabajado un poco siempre con esto, así que sí. Uff, qué difícil. ¿Te puedo hacer un top 3? Entonces, venga, Amaya, Natalia Lacunza, me gustaba mucho. Te voy a decir tres mujeres, Chenoa, Amaya y Natalia Lacunza. Pues en 2016, si no me equivoco, a finales de 2016, nada, pues en los 40 propusieron un concurso para encontrar una nueva voz, un nuevo locutor, nos presentamos 300 personas, un poquito más y nada, pues un amigo me dijo, oye, tienes que presentarte porque tú vales, yo ya hacía radiofórmula en una radio muy chiquitita y me dijo, tienes que ser tú, ¿por qué tal? Y dije, oye, pues puede que sí, que casi con esto, ¿no? Entonces, nada, estuve tres meses como de prueba y gané el concurso. Yo creo que la radio te da como mucha cercanía y mucha humildad, como que la voz al final creo que es algo que es muy difícil hacer que mienta. Entonces, creo que por ese lado, para mí la radio siempre ha sido como el teatro para un actor y la televisión como el cine, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a ver qué tal en la tele, no lo sé, no sé a qué me expongo, pero tengo mucha curiosidad y muchas ganas. Que lo entiendo porque como no nos conocen, pues se prejuzga y es así, no pasa nada. Tienen todo su derecho a opinar y a decir eso, pero bueno, cuando nos conozcan, veremos. ¿Qué son los que hay que ver esta edición? Bueno, pues porque estamos nosotros para que nos conozcáis, que yo creo que os vamos a caer bien. Segundo motivo, bueno, pues porque hay curiosidad por saber cómo va a ser una edición en Prime Video, ¿no? O sea, qué va a pasar aquí, cómo va a ser. Yo creo que simplemente por la curiosidad de saber cómo lo vamos a montar todo, creo que ya es suficiente motivo. Y tercero, porque hemos visto los castings y sabemos que va a haber cosas interesantes, que hay mucho, mucho talento.